Guamantla ORG informa El placer de ser con la psicóloga Gemma Salado Hernández Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba guamantla Y en Facebook, guamantla impreso La radio hablada de guamantla Hola amigos, muy buenas tardes Bienvenidos al programa El placer de ser Aquí su amiga psicóloga Gemma Salado Hernández Les da la más cordial bienvenida Y bueno, pues hoy tenemos un tema y nos vamos directo Es el tema El capital humano También vamos a ver elementos del capital humano El valor del talento para el futuro de las organizaciones Y por último, motivación, satisfacción y desempeño Y bueno, le doy las gracias primeramente al psicoanalista Alejandro Carrillo Valero Un gran amigo, un gran ser humano Que aceptó venir a hacer tres programas especiales Con todas sus alumnas y alumno Que no está, pero va a venir Y bueno, muchísimas gracias por venir Gracias, gracias Gemma por la palabra Gracias por el espacio en el que nos convocas No es la primera ocasión que nos encontramos aquí Es la segunda Hace 15 días venimos a presentar el libro Escrituras heterogéneas, psicoanálisis y psicología organizacional A partir de ese trabajo que hicimos juntos Surgió un proyecto más El de hablar sobre la materia Trayendo al grupo Quiero decir que ahorita estamos aquí en este set Cerca de 12 personas La clase que usualmente hacemos Que apunta a psicología organizacional, industrial Lo que tiene que ver con las empresas Y cómo trabaja la psicología Hicimos el proyecto de hacerla en esta ocasión in situ Hacerla en este espacio Y que fueran los chicos Quienes trajeran a colación los elementos más importantes de esta materia Que un servidor se coordinara contigo Para que podamos charlar en el espacio de 3 horas Divididas el día de hoy La próxima semana Y en 15 días Acerca de los elementos más importantes Que tiene que ver entre Lo que hace la psicología organizacional Y digamos algunos comentarios O aspectos básicos Para los que trabajan en recursos humanos Como directivos en empresas De eso va este proyecto Entonces el día de hoy Bueno, la idea es aproximarnos A una perspectiva primera Que es Si lo que tiene que ver Con el nacimiento de la empresa De la fábrica Data al menos de hace 200 años Con la revolución industrial No es que no hubiese antes trabajo No es que no hubiese antes proyectos Grandes donde la gente se empleaba Sin embargo las características Que nos trae el empleo Y la organización Desde hace 200 años Repito Con la revolución industrial Es que la gente se agrupa En masa Vamos a decir De 50 a 500 personas En un solo espacio Para hacer otra clase de trabajo Que hasta entonces era inédito Un trabajo en serie En contraposición A lo que eran los burgos Y el trabajo artesanal Un trabajo de sol a sol A contraposición De lo que implicaba Que antes se trabajaba Por algunas horas Las características De los empleados anteriores Por ejemplo Los del campo Repito Los artesanos Pero cuando pensamos En la producción en serie Pensamos en lo que implican Las máquinas Se gesta Una nueva organización social Que tiene que ver con La división Obreros Y patrones Los primeros estudios Que se han hecho Con respecto Al empleado Los aspectos psicológicos Datan de finales Del siglo 19 Principios 20 Surgen cuando precisamente Surge la fabricación En serie Por ejemplo Con los vehículos Modelos T De Henry Ford A esta era Del trato Del patrón al empleado Se le conoce Como Fordismo Precisamente Donde bueno Las condiciones de trabajo Son infrahumanas Donde las jornadas De trabajo Son durísimas Podemos recordar De principios Del siglo En México Y en todas partes Del mundo Movimientos Obreros Huelguistas Organización De los trabajadores Que fueron reprimidos Severamente Y que bueno Son los antecedentes Inmediatos De esta situación Que hoy por hoy Nosotros Nos dedicamos A pensar De otra perspectiva Pero ha existido Lo que en un primer momento Era Fordismo Lo que en un primer momento Eran los experimentos Para saber Si efectivamente La gente Se le favorecía En el trabajo Se le hacía sentir Más cómoda Influía en su producción O no O como la época Lo dictaba La letra con sangre Entra Y la producción Con sangre También tendría Que salir Lo que muestran Los estudios Lo que muestran Los experimentos Lo que hacen Otras generaciones Es mostrar Que si efectivamente Alguien que se identifica Con la empresa Alguien que produce Ya no solo Para el patrón Sino para su bienestar Alguien que es reconocido Por sus esfuerzos Alguien que Tiene un mejor ambiente De trabajo Higiénico Iluminado Con prestaciones Con reconocimiento Definitivamente Tiene una producción Otra Y muchísimo mejor Y eficaz Que una persona Que no tiene Un reconocimiento O que trabaja De sol a sol O donde no existen Las prestaciones Sin embargo En nuestro México Desde hace al menos 30 años Estamos encontrando Una involución Del mundo laboral Puesto que Nos encontramos Que se pierden Nuevamente Los derechos laborales Nos encontramos Que las jornadas De trabajo Se vuelven A elevar En horas Nos encontramos Que No existen Las condiciones Para que la gente Trabaje En condiciones Favorables A ellos Existen Nuevos elementos De contratación Como el Outsourcing Existen Nuevos elementos De contratación Que son Del orden Del subempleo Donde la gente Pues no tiene Ni el trabajo Que necesita Ni el reconocimiento Digamos Psicológico Emocional Mucho menos Las prestaciones Tal es la situación Desde hace al menos 30 años en México Que se viene agravando Cada día más Y para casos Específicos Ya iremos Presentando En este programa En alguna de las sesiones A través de uno De los comentarios De los jóvenes Que nos están dando La clase Que están aquí Reunidos Algunas Muestras De cómo la gente Hoy por hoy Está trabajando Pero si En una de las actividades Más importantes Que dignifican A la persona Que lo hacen crecer Uno no encuentra Un respaldo De parte de la empresa De parte del patrón De parte de los ingresos En algo que se esperaría Que pueda ser tan importante Si ni ahí Encontramos ese respaldo ¿Qué oportunidades Reales tenemos De la empresa? Bueno Nosotros Bajo Las condiciones De esta materia Trabajamos Una perspectiva De la psicología Organizacional Que apunta Al reconocimiento Valoración Del sujeto De la humanidad Que apunta A la valoración De las personas En sus necesidades En sus emociones No significa Que nos dedicamos Exclusivamente A la perspectiva Humana También se tienen Que considerar Elementos administrativos Económicos Sociales Etcétera Pero Si es nuestra Perspectiva Enfatizar Dentro de Una empresa Una organización Lo que se conoce Como capital Humano Si bien Esa es la corriente Que estamos trabajando No implica Que veamos Al sujeto Como un elemento Material más Para hacer Sobre explotado Que es lo que Se pensaría Con capital No Tendríamos que insistir En que el capital Humano Implica que si Haya una mejora De De las condiciones De trabajo Que haya Un énfasis En lo que las personas Merecen Como prestaciones Como Como capacitación Etcétera A grosso modo Grosso modo Tendría que decir Esto para Introducirnos A las temáticas Que iremos viendo Sesión por sesión Me interesa Que dialoguemos contigo Que la gente Escuche un poco De lo que implica Este campo Hemos separado En tres bloques Nuestras participaciones Y encontraremos temas Como Lo que tiene que ver Con motivación Precisamente lo que es El capital humano Por ejemplo Lo que es Los elementos Lo que es Capacitación Como detectar Las necesidades De capacitación Diseñar un plan De capacitación Que implica Aprender Que implica Los métodos Y técnicas Tradicionales Para la enseñanza Esa es una Actividad que haremos En estas Tres sesiones En estas tres jornadas Si nos lo permites Entonces pues Dada esta introducción Breve Quisiera cederle la palabra A la primera De mis compañeras Para que nos vayan dando Explicación De los temas Más importantes De la psicología Organizacional Te cedo la palabra Bueno Este ¿Sigues tú? Jessica ¿Sí? Bueno Este Empezamos con Jessica Fernández Grande Y ella nos va a comentar Los elementos Del capital humano Hola Este Aquí El micrófono A ver Bueno Te doy la Más cordial De las bienvenidas Y cuéntanos O dinos O coméntanos Los elementos Del capital humano Muchas gracias Buenas tardes Principalmente Ahora los Elementos Del capital humano Basados En una perspectiva Desde El autor Devin Por Él nos dice Que el capital humano Se va a definir Mediante tres elementos Que son muy importantes Y que engloban Como tal Al individuo Dentro de las organizaciones La primera Es la capacidad Esta capacidad La vamos a dividir En otros Sub Elementos Que van a Conformar Como tal Esta capacidad El principal Es el conocimiento Que va a ir De todo lo que El individuo Interactúa Como persona Dentro De su sociedad Tanto familiar Como social Como tal Que es lo que Es todos los Conocimientos Aprendidos Sin dejar al lado Los conocimientos Más Como poderlos Decir Más Intelectuales Que van Más Encasillados A lo que Es una Institución Este A una Educación Eso En el que Todo se va a ir Encasillando Y se va a ir Formando El conocimiento Como tal De ahí Nos va a dar Paso A las habilidades Que van a ser Un auge Importante Para formar Esta capacidad De pertenecer O de convivir Dentro de una Organización En donde Las habilidades Se van a Basar En toda la Familiaridad Que existe Entre todos Los medios Y los métodos Es decir Que también Ocupo Mis conocimientos Ya aprendidos De la sociedad De la institución O de todo El ambiente En el que yo Me estoy desarrollando Para realizar Diferentes tareas Es ir Desarrollando Todos estos Aprendizajes Nuevos O conocimientos Ya adquiridos Irlos reforzando Para formar habilidades Y desempeñarme En un ámbito O en un medio Y por último Que es El talento Que este va a venir De manera innata Algo que Ya traemos Como tal Desde el nacimiento Este va A complementar Tanto el conocimiento Y las habilidades Que ya hemos Adquirido Para dar así La capacidad Para poder Desarrollar Algunas Actividades O algunos Métodos Para estar Inmersos En lo que es El capital humano Como individuo Dentro de una Organización O de una Comunidad El siguiente Elemento Dentro del capital Humano Es el comportamiento Que este es La forma De manifestar La conducta Que ya viene Todo lo que es La sociedad Ya entra Todo lo que voy Aprendiendo De mis relaciones Con los demás Individuos Y ahí entran Los valores Éticos De la sociedad Principalmente Interna Que sería La familia Las relaciones Entre el mundo Entre escuela Entre a lo mejor Grupos a los que estoy Incluida Y lo que son Mis creencias Dependiendo Mis creencias Y mis relaciones Van a dar Mi comportamiento Que se va a ligar A los valores Que cada uno De nosotros Vamos a ir Formando Para poder Pertenecer O adaptarnos A lo que es Un capital humano A un medio Para desempeñarme Este comportamiento Va a combinar Tanto las Respuestas Que ya he estado Adquiriendo Como los estímulos Mediante un estímulo Yo voy a reaccionar Ya con todo Lo que yo he aprendido Con todas mis relaciones Y con lo que yo Me he capacitado Con toda esa capacidad Que yo he desarrollado Para pertenecer A un grupo O para pertenecer A una organización Y el tercer Elemento Es el esfuerzo Que en este Va a ser Toda la aplicación De los recursos Tanto mentales Como físicos Con un fin En concreto Yo voy a tener Mi fin Y ya con todo Lo que yo he adquirido Mediante Vario tiempo O con todos Los conocimientos Y con mi comportamiento Ya se va A fijar En un fin Ya todo eso Yo lo voy a ocupar Para lograrlo Ya no solamente Este En algo más concreto Sino ya en algo Más amplio En donde yo puedo Utilizar Y puedo ir agarrando De todo lo que yo he aprendido De todo lo que Yo he desarrollado Para lograr Un fin Y que este fin Sea el más correcto O si no el más correcto El que mejor Se pueda dar A lo mejor En ese momento No se puede lograr Como tal Un Una Un bienestar O lograr El objetivo Pero de eso Vamos a aprender Y vamos a volver A la capacidad Vamos a volver A desarrollar Nuevas habilidades Nuevos comportamientos Y a lo mejor Otros valores Para poder lograr Este fin En la siguiente En la siguiente ¿Cómo poderlo decir? Oportunidad O en la siguiente En la siguiente oportunidad Que se presente El que pueda yo Volver a A ocupar Todo ese conocimiento Ya adquirido Esto Es El Que tener Que ir Sacando De nosotros mismos Ir sacando De todo el aprendizaje social De todo Lo que nos rodea Para que esas habilidades Conocimientos Y talentos Que forman La capacidad Nos vayan formando Como un individuo Dentro de una sociedad Para así poder Formar lo que es El capital humano Ya la interacción No solamente De un individuo Sino la interacción Ya de varios individuos Que van a lograr Un fin Que este fin Va a ser Como ya lo había Yo mencionado Con la combinación De varias respuestas Conocimientos O estímulos Que se vayan Presentando En cada momento De igual manera Existe Una Este Unos factores Que van a intervenir Dentro de lo que es El desarrollo Del Del factor humano Los primeros son La satisfacción Intrínseca Que viene En los intereses Que tiene uno mismo Que es lo que yo Quiero lograr De este De este proyecto De ahí Se van a desmenuzar Todo lo que son Los aspectos Tanto agradables Como no agradables Que yo tengo Que tomar Para mi interacción En una sociedad En una organización El siguiente Es el reconocimiento De logros Que va a ir Respecto A los compañeros O de trabajo O miembros De un grupo Para desempeñar Alguna Algún Cambio O alguna Tarea Que me designen Es Como es que yo Lo voy a A lograr Pero que es lo que Voy a recibir igual Que es lo que me está Motivando Que es lo que me está Dando paso Para que yo pueda Realizar Ya Ya tenemos A lo mejor Una satisfacción Intrínseca Que es lo que yo Quiero Pero igual Hace falta El reconocimiento De los compañeros De a lo mejor Del jefe De De toda esa Esa personal Social Para que a mi Me motive A seguir adelante El tercer Elemento O tercer Factor Es la oportunidad De desarrollo Que es lo que yo Obtengo Al desarrollar Esta Esta actividad Es que oportunidad Existe A lo mejor El estar En alguna actividad Yo tengo A lo mejor Esa actividad Yo no la he desarrollado Antes Pero eso me va A propiciar Un aprendizaje Me puede propiciar Un desarrollo Más Tanto individual Como colectivo Me va a enseñar Como es que Que es lo que yo Tengo que realizar Y como me tengo Que desempeñar Frente a varios De mis compañeros En conjunto Con mis compañeros Y para así Poder progresar En la organización Y como individuo El último elemento Que es el cuarto Son las recompensas Económicas Todo trabajo Merece una recompensa Entonces Esa compensación Y beneficio Que yo estoy recibiendo Al realizar Esa actividad Que va a ser Productiva Para la sociedad Para la organización Que es lo que yo voy a Como es que me lo van A gratificar Que es lo que Me van a dar A mi Para así poder A lo mejor Si como lo mencionaba En ese momento No se logró El fin De eso Agarrar lo que a mi Me toca O me gusta Lo que me sirvió Para poder Emprenderlo En otra actividad En otra organización Esos son los Los factores Que nos intervienen Ahorita En lo que es El capital humano ¿Qué tan importante Es para ti La capacitación En una empresa? Es muy importante Es el factor Más importante De una empresa Porque son Todos los conocimientos Que yo tengo Que adquirir Todas mis habilidades Todos los talentos Que yo tengo Que reunir Para poder desempeñar Un puesto Un trabajo O una actividad Simplemente La capacitación Va a ser ese medio Que me va a dar paso A un trabajo En conjunto Tanto individual Como colectivo Ya es reunir Todo lo que yo sé Con lo que saben Mis compañeros Para trabajar A un fin Entonces El factor Más importante Es lo primordial Que debe de existir O que existe Dentro de las organizaciones ¿Y cómo favorece La buena O mala actitud Dentro de un trabajo? Vamos a aprender De todo aprendemos De las malas actitudes ¿Cómo es que yo voy a reaccionar Cuando se me vuelva a presentar Esa actitud negativa? Porque a lo mejor A cada actitud negativa Nos desanimamos Y decimos No, ya no ¿Para qué? Pero no ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que yo puedo realizar? Para poder salir De ese De ese bache Que En el que estoy pasando De los positivos Las herramientas Que Que yo ya sé Que me van a funcionar Para poder lograr el fin Ya no solamente El ir Sacando De O buscando De otras partes Sino ya Ya saber En concreto Qué es lo que me Lo que me va a servir Del aprendizaje Para Todo para el aprendizaje Pues muy bien Vamos a pausa Pues vamos a un corte comercial Y regresamos Radioinformativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Guamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia Digital de Guamantla Punto Org Línea telefónica Dos cuarenta y uno Ciento treinta y siete Veintiséis Noventa y siete Una nueva alternativa En radio virtual No dejes de ver La transmisión De Informativo Guamantla Las noticias Más relevantes De Guamantla Lunes, miércoles Y viernes En punto de las Veinte horas Ocho de la noche A través del Canal 9 De Cablecom En restauran Bar El convite Disfruta De los mejores platillos Con el auténtico Sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos Mexicanos A partir de las Ocho de la mañana Nos encontramos Ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Llancuitlalpan Frente al Toro Llámanos al Dos cuarenta y siete Cuarenta y siete Dos sesenta y cinco Cuarenta y cuatro Restaurán Bar El convite Un festejo Al paladar Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número doscientos uno C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono Dos cuarenta y siete Cuarenta y siete Dos diecinueve cero uno Maquiagro En taller de tareas Tus peques Están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número trescientos uno Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia De lenguaje Regularización A niños De todas las edades Además Atendemos problemas De conducta Niños con déficit De atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número Dos cuarenta y siete Ciento uno Cincuenta y nueve Treinta y seis O al Cuarenta y siete Dos cuarenta y cuatro Setenta y cuatro Taller de tareas No dejes de escuchar Pensamientos en voz alta Con Javier Bretón Todos los jueves A partir de las tres De la tarde Escúchanos a través De radioinformativo Guamantla Busca nuestro impreso Guamantla ORG Los días Martes y viernes En los puestos de revistas Con las noticias Actualizadas De Guamantla Salud dental Con el cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Escúchalo todos Los miércoles A partir de las Tres de la tarde A través de Radioinformativo Guamantla Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla La mejor opción La mejor opción Para viajar Al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Y amable para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA Te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla No dejes de escuchar En Matamoros Poniente Número 108A Guamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 2474726549 Estafeta Servicio de mensajería Y paquetería Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material de la más Alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece Perfiles para Paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel rey Permabase Tabla roca Placa Y renta de andamios O torres Visítanos en Calle Allende Norte Número 607 En el centro De Guamantla Tlaxcala A un costado Del Che Pide informes Al 247472 0893 Sejofra Fabricantes de perfiles Para panel de yeso Y pastas texturizadas Guamantla ORG Informa El placer de ser Con la psicóloga Gemma Salado Hernández Escúchanos en www.guamantla.org En twitter Arroba Guamantla Y en facebook Guamantla Impreso La radio hablada De Guamantla Bien amigos Ya regresamos Y bueno Ahorita Nos va A decir Guillermina Rodríguez Valencia El valor Del talento Para el futuro De las organizaciones Bienvenida Y pues adelante Gracias Bueno Dentro del talento Si lo abarcamos De una definición Muy general El talento Es una aptitud O capacidad Para desempeñar Un ejercicio O una ocupación Si lo vemos De esta manera Muy general Podríamos decir Que todos Tenemos algún talento Ya que todos Podemos Desarrollar Una capacidad Y desempeñar O llevar a cabo Un ejercicio Sin embargo Dentro de la organización ¿Cuál es lo importante? Las dos dimensiones Que abarca el talento Que es el tácito Donde se obtiene Son los conocimientos Que se obtienen De manera práctica Y solo Se pueden transmitir O recibir O consultar Directamente Desde el poseedor Muchas veces Dentro de las organizaciones Vamos a encontrar Este tipo de talento ¿No? Donde la persona O una persona En específico Va a poder Llevar a cabo Una actividad Que a lo mejor Los demás desconocen Esto Estas dos dimensiones Van a ser Muy muy importantes Dentro de lo que ya Como hace rato Se mencionaba Lo que es la capacitación Porque en la capacitación Es donde El poseedor Que posee ese Talento Va a ser Quien lo transmita A los demás Entonces Si nos damos cuenta Es necesario Como lo vamos a ver En el tema siguiente Encontrar esa motivación De cómo extraer Ese conocimiento Que tiene Para poder Conocer este talento Y que lo pueda compartir Con los demás Dentro de la otra Dimensión Que podemos encontrar Dentro del talento Está el explícito Este es más fácil De obtener Puesto que se obtiene A través de la documentación De libros De lo que se puede ver Del otro ¿No? Pero que es más general Porque no es muy No lo posee solamente Una persona Sino que Está escrito O se ve Por medio de que Es muy fácil Que lo transmitan El talento explícito O la dimensión Del talento explícito Lo benéfico Es que se puede transmitir De una manera Más sencilla Bueno Como lo decía Dentro de Lo importante De conocer Los talentos Que se encuentran Dentro de la organización Es eso De la manera En que se va a motivar Para extraer Este talento De las personas Si es verdad Que Un proceso Ideóneo Para desarrollar El conocimiento Es la capacitación Entonces la capacitación Va a extraer Esos talentos Que las otras personas Tienen Los talentos O las personas Con talento Generalmente Son las que vamos A utilizar Para la capacitación Y extraer Ese talento Por ejemplo El autor Tecuchi Nos habla De la capacitación Orgánica Para generar Nuevos conocimientos Y materiales En productos O servicios Esto es lo que Nos va a generar El talento Nos va a generar Dentro de la organización Que se pueda desarrollar O que pueda haber Un mayor desarrollo Para que Después se vea Visto Materializadamente Y en productos O servicios Que son de la organización Y que esto es lo que Generalmente La organización Quiere Que se produzca De manera efectiva Que haya Un servicio Efectivo Y que Este objetivo Por el cual La organización Generalmente Va en busca De ello Se va a desarrollar Y sin embargo Cuando no encontramos Ese talento Que las personas Poseen Dentro de la organización No se va a poder Llegar a ese objetivo Lo importante Entonces Como mi conclusión Desde mi punto De vista Es encontrar Esos talentos Para poder conseguir El objetivo Que es Hacer una buena Producción O encontrar Un buen servicio Que proporcione La empresa O la industria Sin olvidar Siempre Que estamos Trabajando Con capital humano Y que no somos Máquinas O que no estamos Trabajando con máquinas Y motivarlos Para desarrollar Y encontrar Esos conocimientos Muy bien Guillermina Y bueno Para finalizar Tenemos el último Tema Que es Motivación Satisfacción Y desempeño A cargo de Silvia Flores Hernández Bien Silvia Pues De que nos Vas a Hablar Aparte De todo esto Gracias Muy buenas tardes Bueno Ya para finalizar Exactamente Les voy a hablar De motivación Satisfacción Y desempeño Evidentemente Este ha sido Un tema Que ha generado Mucha polémica Tanto en empleados Como profesionistas Como psicólogos Y que sin duda alguna Siempre nos ha llevado A quedar Pues en ceros O a decir La motivación es Este Hoy despierta Y va a tu trabajo Con una sonrisa Siéntete a gusto Haciendo lo que haces Y hasta ahí Hasta ahí se queda La motivación Cuando se dan Cursos de motivación Es precisamente eso ¿No? O sea Como las 5, 10, 20 Maneras De sentirte feliz En el lugar Donde trabajas Y ya No más Pero como psicólogos Organizacionales Aspiramos a algo más Es decir A definir realmente Qué es la motivación Dentro del ámbito Organizacional Para que los empleados Se sientan exactamente Motivados Satisfechos Y evidentemente Tengan un buen desempeño No solamente Como personas Sino también Como miembros De una institución Originalmente La motivación Se define Como ese proceso En el que una necesidad Individual o personal Es insatisfecha Esta genera Cierta cantidad De energía La cual se va A direccionar Siempre Hacia el cumplimiento De un objetivo Por ende Si este objetivo Es cubierto Es satisfecho Va a haber Una gratificación Para el sujeto Y esto Dentro de una organización Va a Pues a conllevar A que exista Un buen desempeño Lamentablemente No se tiene bien claro Dentro de una organización Qué es el desempeño Qué es la satisfacción O qué es un empleado Motivado Esto se tiene que definir Pues desde los objetivos Que se plantea Tanto la organización Y que se toman en cuenta Si a las necesidades Del propio empleado También se debe de considerar Cuando se plantea El objetivo O los requisitos Más bien Que se están solicitando Al plantear Un perfil De un puesto Es decir Nosotros tenemos Que verificar Que coincidan Tanto los objetivos De una empresa De una institución Como las necesidades Que nos viene a presentar Una persona Que exige un empleo No se trata Simplemente De contratar A personal Y ya no Dar un salario Tenerlos ahí Trabajando 8, 10, 9 Hasta 20 Horas de jornada Sino de ofrecerles Un campo Un lugar Donde ellos Se sientan Satisfechos Donde realmente Sientan que están Haciendo algo Que les gusta No es lo mismo Decir yo voy Al trabajo Que decir yo voy A mi trabajo La persona exige Características O exige Factores Elementos muy Importantes Como parte De su propia Motivación Como lo es La capacitación Que ya lo comentaban Anteriormente Para yo poder Trabajar bien En una empresa Yo necesito informarme De que es lo que Tengo que hacer Yo voy A llegar Y a lo mejor Tengo un conocimiento Previo De que es lo que Voy a hacer Ahí en ese lugar Pero necesito Saber Cómo tengo Que desempeñarlo Tengo que Tengo que saber Con qué personas Me tengo que dirigir Si necesito Material Con quiénes Me tengo que dirigir Para conseguir Ese material Qué recursos Necesito yo Como empleado Qué facilidades Tengo yo Al ser miembro De una institución No se trata Nada más De llegar Y trabajar Y hacerte Pues de cierto Grado autista ¿No? O sea Yo me pongo A trabajar Y ya De ahí ya No sé Nada No Se trata También de Socializar De conseguir Beneficios De relacionarte También con tus Compañeros de Trabajo Con jefes Incluso con las Personas que están Más abajo De ti Les comentaba Que es muy Importante Considerar Tanto los objetivos Que se plantea Una organización Como los que trae A manera de necesidad Una persona Una organización También necesita Esclarecer Estos objetivos Los cuales Se van a definir En la descripción De los puestos En el modelo Que ellos exigen En base a las competencias Y a las habilidades Que debe tener Un empleado Porque evidentemente Pues una institución Una empresa Que necesita Subir su productividad Pues no va a Contratar a cualquier Tipo de personas Necesita Fijarse Una meta Necesita fijarse Un perfil Donde Les comentaba A partir del Reclutamiento Y selección De personal Yo voy a Esclarecer Que es lo que Necesito De una persona Si esta persona Cumple con esos Requisitos Adelante Si no Por eso Existe el proceso Existe el proceso De la capacitación Para informar A estas personas Para otorgarle Las herramientas Necesarias Que motiven Que hagan Satisfactorio El trabajo De estas personas Y que por ende Pues nos lleve A un buen Desempeño Y que todos Como organización Pues tengamos Una buena productividad Se debe considerar Que Pues dentro De esta motivación Va a existir La motivación Intrínseca Como extrínseca La intrínseca Es con la que Ya nos viene El empleado El empleado Tiene ganas De superarse Quizás viene A conseguir Un empleo Simplemente Porque necesita Satisfacer Las necesidades De su hogar Quizás Porque es momento Ya A lo mejor Ya están los 20 años Y necesita un empleo Quizás Porque sus padres Ya no lo quieren Tener viviendo En casa Y pues ni modo Te tienes que salir A buscar un trabajo Para satisfacer Tus necesidades Pero Pues también Está la motivación Extrínseca Que es la que Nos va a proporcionar La empresa Es donde yo voy a obtener Si bien Un premio O un castigo Por el desempeño Que yo estoy teniendo Entonces En base a estas motivaciones Que me otorga también La empresa Yo voy a tener Un deseo De verme Más motivado Cada vez De tener un mejor O peor rendimiento Y en base a ello Pues obtener Beneficios O pues simplemente Regaños Del lugar donde estoy Trabajando Debemos tener En cuenta Que motivación Satisfacción Y desempeño Se deben De considerar Como factores Que convergen Entre sí O sea No se deben De considerar Siempre Como algo ajeno Como separados Siempre Aunque queramos Separarlos Un tema Un tema Siempre Nos lleva Al otro Y siempre Lo vamos A ver Así Lamentablemente O no Pues no Hemos tenido Siempre Como una definición Clara De que es Cada término Pero es cierto Que pues la motivación Produce un alto Desempeño Siempre Siempre Y cuando Exista En la persona El desempeño Evidentemente Va a conducir A recompensas Que ya lo veíamos Tanto extrínsecas Como intrínsecas Y la satisfacción Es la que se va a encargar De alimentar Estos deseos Estas expectativas En las personas Tanto empleados Como en los miembros De la organización Para prevenir Comportamientos futuros Es decir Si yo me siento Satisfecho Con lo que estoy Realizando En mi trabajo Pues voy a tener Un buen desempeño Voy a Voy a generar Productividad Tanto para ellos Como para mí Y así ganamos Ambas partes El uso De esta satisfacción O El aprovechamiento De esta satisfacción De esta motivación Va a llevar A No solamente A Pues identificar Sino también A saber tratar Con la actitud De cada empleado Si bien Hay muchos autores Que proponen A la actitud Como juicios Valorativos Sobre cosas Sobre personas Es claro Que En base A nuestras Experiencias De vida Que en base A lo que nos Han enseñado Al contexto Cultural En el que Nosotros Nos estamos Desenvolviendo Nosotros vamos A generar Cierto tipo De actitudes Hacia personas O cosas Esto se va A ver Reflejado En el campo Laboral Y un Pues un Psicólogo Organizacional Los jefes De un área Se van A dar Cuenta Que Pues si La actitud De mi empleado No está Coincidiendo Con lo que Yo le estoy Pues exigiendo Con lo que Yo le estoy Demandando En En el área De trabajo Donde él Se encuentra Pues tenemos Una de dos Porque no siempre Todo tiene que ser Vida Colorosa ¿Verdad? O mantener A ese empleado En su lugar Capacitarlo O pues tener Que sacarlo O sea No siempre Tenemos que Tener a personas Que no satisfacen Las necesidades De la organización Tampoco tenemos Que hacerlos Ni las víctimas Ni nosotros Tener que conformarnos A tener siempre A personas Que pues Lamentablemente No están cumpliendo Con las expectativas O sea Que si no me sirve Este saco Para eso Existe La capacitación Si este Si Si no están cumpliendo Con estas demandas Existen los cursos De capacitación Donde yo me encargo Donde la persona Pues sí que tenga El puesto El cargo Se va a Tomar El atrevimiento De Tiene que investigar Tiene que informarse Tiene que prepararse Tiene que asesorarse Con un profesionista Sobre lo que Necesita esta persona Pero si esta persona Está presentando Además de un no cumplimiento Actitudes Que no benefician Para nada A mi empresa Pues entonces No vemos la necesidad De que esa persona Esté afectando No solamente Su productividad Sino también Todo el ambiente laboral Donde él se está Desenvolviendo Si ya Para finalizar ¿Qué importancia O cuál es El beneficio De los líderes En las empresas? Pues yo creo Que es de vital importancia Porque a partir de ahí Nos damos cuenta De la actitud Precisamente Es decir Si yo como empleado Tengo una buena actitud Pero aparte Me siento motivado Tengo un buen desempeño O sea La persona que es vista Como el líder Puede ser despojado De su lugar Por mí Que realmente Me siento Satisfecho Con lo que estoy haciendo Quizás esa persona Ni siquiera Está motivada Y ni siquiera Está siendo productivo Y otra persona A la que ni siquiera Han volteado A mirar Sí Entonces En muchas ocasiones Hay personas Que están por debajo De Y que tienen Una actitud Mucho más favorable Y que poseen Más características De un verdadero líder Entonces Yo creo Que desde ahí Pues la capacidad De identificar Precisamente La actitud De nuestros empleados Pues va a partir Para establecer Tanto nuevas Y mejores normas Como a las personas Correctas Pues en los puestos Que realmente Les corresponden Sí Muchas gracias Silvia Muchas gracias Guillermina Muchas gracias Jessica Y bueno ¿Qué rol Tiene la competitividad? Yo quisiera Antes de contestar A eso Gemma Gracias Por Invitarnos A este programa Es La primera parte De tres sesiones Que tendremos Como te puedes Dar cuenta Los temas Apuntan A pensar El mundo laboral El mundo Del empleado Pero sin descartar Lo que tiene Que te ver También con El patrón Y las necesidades De una empresa Esta primera sesión Es introductoria En algún momento Necesariamente Hablaremos De competitividad Para saber Este Cómo Definir esta Precisamente ¿No? Ahorita Quisiera darte las gracias Y terminar diciendo Que La noción Del capital Humano Apunta A que Dejemos de pensar A las personas Como objetos Como números Como serie Y Redimensionemos Que El mayor Número De empresas Son pequeñas Y medianas Y tienen Hasta el 80% De la población Laboral En México Que es donde Se dan Principalmente Los abusos Los incapacidades La falta Capacitación Muchas gracias Gemma Por esta invitación Seguiremos Platicando Si nos lo Permites Te cedo La palabra Gracias Si Si pues bueno Hasta aquí Dejamos Este programa Me despido Psicóloga Gemma Salado Hernández El programa El placer De ser Y nos vemos Hasta la próxima Semana Que Dios Los bendiga Los cuide Y protéjanse Mucho Hasta la vista No dejes de ver La transmisión De informativo Guamantla Las noticias Más relevantes De Guamantla Lunes, miércoles Y viernes En punto de las 20 horas 8 de la noche A través del canal 9 de Cablecom En restauran bar El convite Disfruta De los mejores platillos Con el auténtico Sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú Del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta De los antojitos Mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos Ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restauran Bar El Convite Un festejo Al paladar Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con Maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos Al teléfono 247-472-1901 Maquiagro En taller de tareas Tus peques Están en buenas manos Con atención Personalizada Y profesional Visítanos En Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos Terapia de lenguaje Regularización A niños De todas las edades Además Atendemos Problemas de conducta Niños con déficit De atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza En áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de tareas No dejes de escuchar Pensamientos en voz alta Con Javier Bretón Todos los jueves A partir de las 3 de la tarde Escúchanos a través de Radioinformativo Guamantla Busca nuestro impreso Guamantla ORG Los días martes y viernes En los puestos de revistas Con las noticias Actualizadas de Guamantla Salud dental Con el cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Escúchalo todos los miércoles A partir de las 3 de la tarde A través de Radioinformativo Guamantla Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla No dejes de escuchar Todos los miércoles A partir de las 5 de la tarde Fútbol y Música Con GIO A través de Radioinformativo Guamantla Guamantla Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material de la más Alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece Perfiles para Paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla Roca Placa Y renta de andamios O torres Visítanos en Calle Allende Norte Número 607 En el centro de Guamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes Al 2474 72 0893 Dúmero 607 Pide informes